Con su permiso, diputado presidente, mesa directiva, público, prensa, a mis compañeras diputadas y diputados. Para comentar que el día de ayer, en el Día Mundial de lo que es el programa Hábitat ONU, se llevó a cabo el Foro Nacional de Parlamentarios para el Hábitat en la ciudad de Toluca y con la nueva creación de esa comisión acá en el Congreso del Estado, y que me toca presidir por la confianza de ustedes, participamos y realmente es importante mencionar y que tiene que ver con lo que acabamos de escuchar de las compañeras diputadas, parte precisamente de las molestias que puede provocar lo que se comenta sobre la obra, sobre la transparencia, sobre la gobernabilidad, sobre el tema que hoy se está viviendo en México. Y me voy a permitir leer una cuartilla y después les pasaré a todos los diputados y diputadas la información sobre este tema. Dice, la magnitud actual de la cuestión urbana se refleja en que en 1900 la República Mexicana tenía 13.6 millones de habitantes, de los cuales asentaban en localidades rurales el 80% y la Ciudad de México, como un ejemplo, tenía 345 mil pobladores. Actualmente, el país cuenta con alrededor de 120 millones de habitantes y la zona metropolitana de la Ciudad de México es de las más pobladas del mundo, con poco más de 21 millones. A fines del siglo XX, revertimos en sólo 100 años, en virtud del acelerado proceso de urbanización y del alto crecimiento demográfico, el asentamiento de la población nacional a transformarse en un 80% en localidades urbanas y en un 20% en rurales. Los principales efectos del acelerado proceso de urbanización y de la edificación de viviendas que no responden a políticas congruentes y vinculadas al desarrollo urbano, habitacional, ordenamiento del territorio y sustentabilidad son 5 millones de viviendas deshabitadas a nivel nacional, según el Censo de Población y Vivienda del 2010, de un total de alrededor de 36 millones de casas. Desorden urbano y dispersión de la expansión física de las ciudades. Microcasas que no representan viviendas dignas y adecuadas. Colonias y barrios, fraccionamientos sin equipamiento, infraestructura y servicios básicos. Especulación inmobiliaria, irregularidad en la tenencia de la tierra y asentamientos humanos en zonas de riesgo. Agravamiento del cambio climático, la contaminación ambiental y el despilfarro de los recursos naturales, ante todo el agua y la energía. Desbastación de áreas de preservación ecológica, desforestación y erosión de los suelos. En los inicios del siglo XXI, México es impulsado por una transición de la reforma agraria a la reforma urbana. El dilema ahora no es el reparto de la tierra rural, sino el aprovechamiento ordenado y sustentable del territorio ante una sociedad predominantemente urbana, industrial y de servicios. El reto para darle rumbo al país en materia urbana y habitacional es enorme. Los resargos acumulados y los grandes requerimientos hacen ineludible que el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los ayuntamientos, asuma con decisión y responsabilidad ese gran reto, que demanda el replanteamiento a fondo en la intervención que el Estado mexicano ha tenido hasta la fecha. La reforma urbana debe convertirse ineludiblemente en una estrategia fundamental en la determinación de las políticas públicas sobre el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda. Con la reforma urbana se propiciarán ciudades ordenadas, sustentables, competitivas, seguras, incluyentes, productivas, inteligentes y, ante todo, con calidad de vida. La reforma urbana justifica, a su vez, la impostergable necesidad de adecuar y compatibilizar a la mayor brevedad la legislación, planeación, administración y gestión urbanística y habitacional en México en los niveles federal, estatal y municipales. De ahí la importancia de la iniciativa del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de transitar de una reforma agraria a una reforma urbana. Y de la Senadora Annalia Herrera Ansaldo, Presidenta del Grupo Parlamentario Mexicano para el Hábitat, de convocar a este Foro Nacional en la Ciudad de Toluca el día de ayer, por lo trascendente de este tema. Este Foro Nacional tuvo como objetivo captar inquietudes, sugerencias y propuestas de los sectores público, social y privado que contribuyan a la actualización, adecuación y modificación del marco jurídico e institucional con fundamento en esta nueva reforma urbana. Es parte de la información que voy a compartir con ustedes, diputadas y diputados, sobre todo los diputados de los 24 distritos, para que puedan sociabilizarlo con los presidentes municipales. Chiapas no queda fuera de este diagnóstico, es mundial, el problema es global. La gente se está viniendo de las zonas rurales a las zonas urbanas. Tuzla es un modelo que podemos ver, que ha crecido en los últimos 12 años en un 100% y vemos parte de lo que ahorita comentaba la diputada Soriano, puede ser que haya molestias, pero son obras colapsadas de 40 a 50 años. No hay obra urbana que dilate más de 40 años y en Tuzla Gutiérrez ya le llegó el tiempo a esa red sanitaria, a la red de agua y es parte de lo que se ha venido a sociabilizar. Aquí ha comparecido el secretario Bayardo Robles y ha explicado, hay obras federales, estatales y municipales. Aquí es parte de la transformación de una ciudad a la modernidad, pero nos piden a nosotros como legisladores que participemos de manera directa, sociabilizando los temas. No podemos exigir a los ayuntamientos que vengan y comparecer sobre este tema, pero creo que los podemos invitar a que precisamente nos presenten qué están haciendo en esta ordenanza de lo que es la parte del ordenamiento territorial, qué están haciendo con sus planes municipales de cambio climático, qué están haciendo con sus cartas urbanas, en qué momento se encuentran de esa transacción, para que podamos nosotros, ahora que formamos parte de este Parlamento Nacional y Mundial, pues tenerles esa información. Para que sepan un dato, el año pasado, con el tema de las tormentas y huracanes, Manuel Ingrid, a nivel nacional, parte de eso nos pegó a Chiapas, pero sobre todo en Guerrero, Acapulco, se vio afectado la infraestructura, y dénse cuenta de los datos catastróficos, en un 4% del Producto Interno Bruto del año pasado. La capacidad del Estado para responder a este momento es del 0.9%, y creció México el 2.4%. O sea que si crecimos el 2.4% y perdimos el 4% del Producto Interno Bruto, el año pasado, dénse cuenta que este año que nos está volviendo, y fue más duro el de Baja California Sur, estamos casi casi hacia abajo por precisamente el cambio climático, que son esas lluvias torrenciales y tormentas. Tuzla Gutiérrez no está mal, Tuzla en menos de 15 días cayeron dos tormentas, una aquí del lado sur, otra del lado norte, y que hicieron, si ustedes gustan, a lo mejor en pequeñas áreas de 12, 15 barrios, pero destrozos y dejaron esa zona donde está la gente pobre en la miseria. La capacidad del Ayuntamiento, la capacidad del Estado es inmediata, pero para prestar un servicio inmediato en auxilios, para volver a crear infraestructura, vivienda que no la tienen, son terrenos irregulares, realmente nos lleva a esa molestia, a los temas de inseguridad que ha hablado la doctora Blanca Espón de la Diputada ahorita, y de esa parte social que nos está pegando a nivel nacional. Tiene que ver todo el medio ambiente, tiene que ver con el ordenamiento territorial, los planes urbanos, la vivienda digna, y sobre todo los temas sociales, que la gente tiene que viajar horas enteras para llegar a un trabajo, y la movilidad no está adecuada al crecimiento de la sociedad. Si se está viniendo la gente a vivir a las zonas urbanas, tenemos que hacer una reacción inmediata a esos temas. Y por eso los invito, amigas, amigos diputados, a que tomemos, como debe de ser en la parte legislativa, reglamentar, normar, para que podamos ayudar a la gobernabilidad del Estado, que es lo que nos compete, y en lo que está precisamente a nuestro alcance, podamos nosotros trabajar de manera unida en comisiones, ya sea que sea la de obra pública, ya sea que sea la de vivienda, que no sea una competencia entre nosotros. Aquí lo que se trata es de trabajar y pedir que los ayuntamientos cumplan con esa normatividad y se respete sobre todo. Si le toca a la de vigilancia, si le toca a la de obras públicas, si le toca a la comisión que sea, nos sumemos para que realmente pongamos orden y estas, a veces, molestias o problemas nacionales que estamos viviendo de ese desorden urbano y que se llama hábitat a nivel mundial, y la ONU lo trae precisamente, y por eso lo celebra el primer lunes de cada mes de octubre, porque es un problema global, es un problema que está llevando a una crisis social, económica, ambiental, y sobre todo, de inestabilidad en la parte de la inseguridad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.